Este maravilloso negra presuntuosa. Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Seré el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira. Como tampoco es mentira que algo de mí se ha escondido. Entre tu talla y mi alma. Será tal vez la esperanza o un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa. Que me estoy muriendo, dame. Cuida de tu boca, jota. Que me está pisando los talones de la libertad negra. Negra que te quiero, negra presuntuosa. Que me estoy muriendo, dame. Cuida de tu boca, jota. Que me está pisando los talones de la libertad. Será tal vez la esperanza o un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa. Negra, que me estoy muriendo, dame. Cuida de tu boca, jota. Que me está pisando los talones de la libertad negra. Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa. Negra, que me estoy muriendo, dame. Cuida de tu boca, jota. Que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra, negra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.